¡Cristiano Romero! ¡Gobierno el mejor! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en MotoGP15 y bueno, vamos a continuar con el modo carrera de MotoGP. Estamos en la categoría reina, bueno, la semana pasada la verdad es que no pude subir vídeo, pero bueno, estamos aquí de nuevo y bueno, estábamos con el Repsol Honda. De momento, buen balance a lo largo de la temporada, llevamos 4 victorias y vamos al Gran Premio de Cataluña. Bueno, por aquí todo un poquito lo previsto, vamos líderes de la clasificación, sacamos ya buena ventaja a nuestro compañero Mar Marquez, Lorenzo muy pegadito y Rosy también cerquita. Bueno, pues vamos a ello, vamos a ver, que me lío con los controles un poquito, vale, vamos al calendario y vamos al Gran Premio de Cataluña. Bueno, pues lo voy a pasar y ahora continuamos. Bueno, pues ahora sí, vamos al Gran Premio de Cataluña, ya bueno, he pasado los test de Mugelo. Bueno, como siempre, el control de tracción lo voy a dejar en alto, vale, no está a tope, lo dejo por lo tanto en alto para que no sea un pelín más difícil en vez de en completo. Y a ver qué tal, yo creo que así puede haber pelea, lo demás está todo igual. Voy a dejar solo, a ver, clasificación y carrera, vale, ya no voy a hacer entrenamientos, así que rodaré un poquito menos y así pues no estamos tan rodados y para la carrera a ver si está más igualado. Bueno, intentaré hacer la pole, nada más, y bueno, salir adelante para ganar la carrera. Los entrenamientos, como digo, nada, ya ahora mejoraremos la moto a tope, lo que queda, que no es nada. Eran dos paquetes del motor y con los tres que he conseguido en los test, pues ya lo vamos a subir. Ahí estamos, una de las pistas con la recta de las más largas, si no la más, y ahí está, vamos a subir los paquetes que quedaban. Bueno, creo que no me quedan más paquetes, creo haber visto, ahí está, todo a tope, perfecto. Pues nada, voy a hacer la clasificación y nos vemos rápidamente para la carrera, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta y, vale, la moto estaba a tope. Vamos a ver los tiempos como han quedado. Bueno, he hecho la Q1, evidentemente, y la Q2. He mejorado un poquito el tiempo, pero con rueda blanda, blanda, 2,7 Mark Márquez, que ha sido el más rápido después, y Lorenzo muy cerca, también Rossi. Creo que va a estar ahí entre los tres, yo creo. Vamos a ajustar la moto para poner los neumáticos, vamos a poner el duro atrás, así que iremos un poquito más lentos, pero, bueno, yo creo que tenemos buen ritmo. Con el control de tracción ahí un pelín bajado. Nos va bien, pero nos exigirá un pelín más de atención al acelerar, al salir de las curvas, y, bueno, pues ya estamos ahí. Vamos a arrancar. Ahí está, salimos. Bueno, sale mejor Márquez y Lorenzo, no he salido apretando a tope. Bueno, se pone Lorenzo en cabeza, eh. Vamos a ver, metemos por el exterior la moto. Voy un poco pasado, voy un poco pasado. Aguantamos el exterior, uff. Vale, lo ha aguantado ahí, estamos en tercera posición. Perfecto. Uy, Pedrosa se pone cuarto. Y no sé dónde está Rossi ahora mismo, pero se ha quedado un poquito atrás. Ahí ya está, ya viene adelantando. El italiano. Y aquí delante se están adelantando Márquez y Lorenzo, eh. Uff. Vamos un poco por fuera. No vamos a poder meter moto ahora al interior. Y vamos a ver si podemos escaparnos los tres. Estaría bien. Estaría interesante. Sí, 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 sí. Parece que abrimos hueco, eh. Cuidado, metemos el interior. Madre mía, Lorenzo, lo sacamos de pista. Bueno, se habrán acercado. Uy, no tanto. Vemos, ah, penalización ahí. Bueno, ha sido una mala curva ahí, eh. Me he despistado un poco. Y le hemos dado a Lorenzo por detrás. No sé si hay alguna razón para que no nos penalicen. Ahí está. Alguna posibilidad, quiero decir. Bueno, no pasa nada. Rosy parece que nos mete aquí moto. Nos hemos quedado un poco descolgados. La rueda delantera de momento se va gastando un poquito más. Estamos metiendo algo más de presión ahí. Le hemos dado a la moto en esa curva. Y bueno, con el duro atrás, pues va bien. Buena adelantada Rosy ahora. Volvemos a avanzar para cabeza de carrera. Y después del susto que le hemos dado a Lorenzo ahí entrado pasado en esa curva, pues estamos casi encima de nuevo, eh. Y bueno, casi que voy a tener que bajar un poco más el control de tracción. O salir directamente ya desde atrás de la parrilla, eh. Como hacía y como he hecho en otras temporadas. Porque, bueno, parece que tenemos bastante ventaja. Bueno, Rosy, parece que vamos a tener aquí pelea por la tercera plaza. Y un momento aquí, frenamos un poquito más tarde. Y encima he frenado al final demasiado. Ahora mejor, aunque bueno, no tan ceñido. Y al final, no sé si Rosy se va a enganchar. Porque nosotros aquí ahora nos acercamos. Y intentamos apretar lo máximo que podemos, pero con cuidado de no desgastar la goma. Los neumáticos. Que tienen que llegar al final. Bueno, Rosy se descuelga de nuevo. Estamos aquí metiendo ahora por el interior. Ahora viene la curva que es por el exterior. Vamos a darle ventaja ahí. Y vamos por la zona de fuera. Vamos a ver ahora. Tiramos bien aquí. Hemos salido acelerando mejor. Y cuidado con esta curva porque es en la que le hemos dado. Parece que aquí frenan bastante pronto. Hombre, no es para menos por el tipo de curva. Pero bueno, yo creo que ahí podemos, puede ser un punto de adelantamiento. De todas formas lo estoy tomando con calma. Vamos a ver ahora en recta. Aceleramos muy bien con la onda. Vamos un poco por fuera. A ver, cuidado, Lorenzo se mete por el interior. Bueno, le doy espacio de momento. A ver, a ver, a ver, ahora por dentro. Voy, me voy por fuera. Me quería acelerar mucho para no ganar ventaja por si me daban una sanción. Ya me he colado demasiado al interior. Y hemos tenido el problema de que nos podíamos caer ahí. A tomar por culo. Bueno, no pasa nada. Me he pasado un poquito ahí. Ahí está, entramos en meta. Bueno, estamos en el grupo de cabezarros. Y se queda descolgado de momento. Y faltan cuatro vueltas. 1,42, 6, Lorenzo. Ahí va, me he despistado mirando los tiempos. Madre mía. Qué empanada. Bueno, pues hemos empezado un poquito despistados. Pero bueno, madre mía, cómo entraban ahí al piano. Momentos ahora de desconcierto. A ver, por fuera la que le podemos hacer a Lorenzo. No, no. Vamos a consolidar la trazada buena. Y creo que Rossi al final se va a quedar en tierra de nadie. A ver si podemos hacer el interior ahora. Ahí está, se lo hacemos a Lorenzo. Uy, pequeño toque. A ver, aceleramos bien, sí. Y aquí donde decíamos... Ah, me ha dado un trallazo la moto. Nos pasamos un poquito. Vamos a ver. Consolidamos. Madre mía. Bien, bien, bien. Hemos pillado mucho el piano. Viene ahora acelerando mejor. Voy a intentar alargar, aunque vamos un poco más situados de posición. Oh, que bien hemos frenado. Perfecto. Perfecto. Cuidado ese piano. Cuidado que me ha ido largo. Bueno, vamos a aguantar al final ahí. A ver, sacamos ventaja. Se están peleando. Esto puede oler a que nos podemos marchar ahora. Aunque, bueno, demos tiempo un poquito. Vamos a ver la vuelta siguiente. El neumático va bien. Hemos superado la mitad de la carrera y va bastante bien. Funciona muy bien la moto con el blando adelante y el duro atrás. Marquez, veo que ha adelantado a Lorenzo. Bueno, detrás se están ahí peleando. Y bueno, yo creo que hemos visto ya en otras carreras, yo creo que lo que voy a hacer a partir de ahora, ya que la moto está a tope, es iniciar las carreras atrás. Desde el final de la parrilla, casi más que bajar un poco el control de tracción, yo creo que así están más entretenidas. Habrá muchos adelantamientos y podremos llegar, para las vueltas finales, perfectamente estar peleando por la victoria. Y no que así, pues bueno, ahora parece que nos escapamos. A ver la subida que no nos pasemos, vale. Y bueno, de momento sigue el neumático delantero un poquito peor que el trasero, bueno. El neumático delantero suele aguantar bien hasta el final, sin devastarse del todo. Así que yo creo que en ese aspecto bien, porque el trasero va a aguantar muy bien. Eso espero. Ahí que tiene la rapaga. Ahí hay un bote, nos pillamos siempre un bache que me hace perder la trazada. Me hace perder la trazada, no así en esta última, que la hacemos bastante mejor. Ahí hemos entrado bastante rápido. Y sí, sí, lo vamos dejando atrás, pero por bastante. 1.49 y yo creo que podemos bajar del 1.40, eh. Si hacemos un vueltón, lo hemos visto ya en entreno. Uy, que bien he clavado ahí frenos. Que podía bajar prácticamente del 1.40. Bueno, de hecho, no sé si lo he conseguido en carrera, creo que no. 15.1 es el tiempo en el primer sector. Voy a intentar dar una vuelta rápida, a ver si podemos bajar de ese 1.40. Aquí entro pasado. Pero bueno, nos puede venir bien para salir acelerando bastante más rectos. Aunque bueno, no ha sido la mejor trazada. A ver aquí, pillo bastante bien esta. Bueno, hemos clavado ahí frenos. Vamos a tope ahora, desgastando rueda. Bueno, espero que esto no me pase factura. Pero bueno, vamos a ir apretándole. Vale, hay curva izquierda. La hacemos más o menos bien. Uy, esa derrapada ahí, que mal nos ha venido. Aquí hemos salido... Bueno, no he podido acelerar del todo. Ahora hemos pillado muy bien esta curva. Vamos a ver si podemos hacer la vuelta rápida. Tramos muy fuerte. Se ha tenido que frenar bastante fuerte ahí en un tramillo. Pero bueno, hemos entrado más o menos bien. Va a ser que no. Bueno, 1.44 también la rueda. Pues bueno. Ya está más desgastada. Y bueno, podríamos haber mejorado algunos puntos de la vuelta. Vamos, vamos, vamos. Ahora... ¿Qué nos vamos? Estamos... Bueno, tenemos mucha ventaja ya. Madre mía, le sacamos todo el tramo a este... Y recta, vamos. De sobra. La curva... Bueno, ya no me voy a centrar tampoco en... En vueltas rápidas. Vemos que el neumático se está derrastando. Voy a intentar ahora... Conservar un poquito. Que vamos a entrar en la última vuelta ya. Bueno, la verdad es que se notaba que... Que le estábamos metiendo mucha presión a Lorencia y a Márquez. Que iba a ser bastante cómodo adelantarles. Y al final el ritmo que hemos llevado... Pues es bastante alto. La verdad es que en este sentido... Los videojuegos a veces... Los niveles de dificultad... Están bastante descompensados. En algunos por exceso, en otros por defecto. Claro, también es verdad que es complicado... Ajustarlo al nivel de todo el mundo. Pero bueno... Para eso están los niveles de dificultad. Yo creo que... Habrá gente que pilote bastante mejor. Que sea más rápido que yo. Y... La verdad es que... Lo tendrán difícil para encontrar un nivel de dificultad... En el que jugar bien. Porque... Aún saliendo desde atrás... Podemos ganar las carreras. Caliendo últimos en la parrilla. Y lo tenemos a tope de dificultad. Si es verdad que podemos bajar el control de tracción. Que eso dificultaría... Al mínimo dificultaría bastante el pilotaje. Ahí sí se podría regular. Pero no sé si compensa... Pues... Andar... Haciendo cabriolas... Con los controles. Igual mínimo. Porque bueno... Si lo bajamos a la mitad... Tampoco estaría mal. Pero al mínimo... Uff... Imposible. Bueno... Pues... Caminamos firmes... En esta última vuelta. A ver que me he ido un poco de trazada. Lo tomo ahí. Y cuidado. Yeje. A ver si puedo volver a entrar. Me he ido por la pista de fuera. Sí señor. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vaya rulo. Que me he dado por fuera. Bueno, bueno. Es que no tenemos neumático delantero ya. Al final... Al final... Sí que se ha desgastado. Ahí. El neumático trasero... Todavía queda un pelín. Pero bueno. Ya estamos llegando. Bueno. Vamos a ver si podemos hacer un caballito. Vaya hombre. Ahí estamos haciendo el caballito. Ahora. Ahora sí. Ahí. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Uff. Menos mal. Vale. Se me ha bajado un poco la moto. Pero luego lo hemos hecho el caballito bastante continuo. Me ha salido muy bien la verdad. Menos ese primer caballito fallido. La verdad es que hemos aguantado unos segundos arriba. Perfecto. Dando gas pero con cuidado. 12 minutos. 12 minutos casi exactos. Y hemos sacado casi 8. Madre mía. Bueno. Para la próxima carrera saldremos atrás. Definitivamente. De momento dejaré el control de extracción en alto y a ver qué tal. Saliendo últimos. Bueno. Ahí está toda la clasificación. Lo importante para el campeonato. Bueno. Seguimos ahí arriba. Podría haber quedado Lorenzo por delante para quitarle más puntos al segundo. Pero bueno. En este caso. Márquez ha quedado detrás nuestro. Y justo es el que iba detrás en el mundial. Así que. Aumentamos la distancia pero a lo mínimo. Bueno. Lo mínimo. No lo mínimo pero suponiendo que nosotros consiguiésemos la victoria. Pues ha sido lo mínimo. Rosy se queda un poquito más atrás. Pero bueno. Sigue estando cerquita. Y nada. Pues esto va a ser un subcampeonato peleado yo creo entre Lorenzo y Márquez. Todo parece apuntar. Pues vamos. Si no ganamos el campeonato que al final va a ser. Sería. Vamos. Sería una hecatombe. Ha sido una gran carrera. Sin duda ha tenido un día excelente. Bueno, bueno. El caballito ese ha estado bien. Ha estado bien. 25 puntos vitales para el campeonato. Y la celebración. Bueno. Pues perfecto. Más puntitos para el campeonato. Y pues nada. Ya hemos dicho. El objetivo para la siguiente carrera es ese. Vamos a ver cómo van las otras categorías. Muy peleado. Ahí el mundial de moto 2. Sobre todo los dos primeros. El mundial de marcas. Está muy peleado. En moto GP. Bueno. Onda vamos de sobra. Y en moto 3. Bueno. Parece que Danny Kent se postula como campeón. Y bueno. Falta mucho todavía. La próxima carrera. Gran premio de los Países Bajos. Estaremos ahí en el circuito de Asen. Y nada. Tenemos aquí mensaje nuevo. Bueno. Al menos aquí los objetivos son bastante más realistas que en el Formula 1. La verdad. Que si haces la pole. O sea. Si quedas quinto. A lo mejor te pide hacer un podio con un coche complicado. En fin. Aquí nos piden tercero con la onda. Que está bastante bien. Porque hay competencia arriba. Y nada. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Un saludo chavales. Hasta luego.